Amigos, hola a todos. Encantado de veros en mi canal. Hace poco tiempo estuve probando estrategias con las que trabajé hace varios años. Como el mercado cambia constantemente, muchas de ellas ya no funcionan. Pero encontré una estrategia que sigue siendo relevante en la actualidad. Y lo mejor de todo es que es increíblemente simple. Incluso si eres un principiante, podrás manejarla. Así que ahora te mostraré una excelente estrategia y te sorprenderá su rentabilidad. Solo no te olvides de darle me gusta a este vídeo y suscribirte a mi canal. Por cierto, la precisión de la estrategia sigue siendo del 85%, igual que hace varios años. Es un excelente resultado. Entonces ahora te mostraré todas las configuraciones para el portátil y luego te daré las del móvil de inmediato. Prepárate, empezamos. ¿Estás ansioso por aprender cómo trabajar con la estrategia? Vamos a pasar a la configuración de los indicadores y observa atentamente que te mostraré todo. En esta estrategia utilizo el tipo de gráfico de velas con marco de tiempo de 5 minutos. Debes activar los indicadores Alligator y Fractal. En la configuración de Alligator debes establecer el periodo de la mandíbula en 10, desplazamiento de la mandíbula en 6, periodo de los dientes en 7, desplazamiento de los dientes en 4, periodo de los labios en 3 y desplazamiento de los labios en 2. No es necesario cambiar la configuración de Fractal. Por defecto son adecuadas para el trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que ahora encontraré un ejemplo de situación y explicaré el principio de la estrategia. Mira, con la ayuda de los indicadores puedo determinar la tendencia del mercado y el momento de su cambio. En este caso el mercado estaba en una tendencia alcista. En cierto momento el precio comenzó a bajar y por encima del gráfico apareció un fractal verde, lo que indica el inicio de un movimiento descendente. Las líneas del indicador Alligator estaban moviéndose hacia arriba, pero en este punto la línea verde cruzó las otras dos y todas las líneas comenzaron a moverse hacia abajo, lo que es una señal clave para ingresar al mercado. Ambos indicadores señalan el inicio de una tendencia descendente y son precisamente estas situaciones las adecuadas para trabajar. En el gráfico se puede ver que el precio realmente estaba cayendo y la señal fue precisa. Ahora buscaré situaciones similares y explicaré la estrategia con más detalle. Después de ver el vídeo podrás utilizarla. Encontré la primera situación, voy a trabajar en ella. El tiempo de la señal es de 5 minutos, la cantidad es de 210 dólares. Creo que el precio va a bajar y abro la señal. Mira, ahora te lo explicaré todo. En el mercado había una tendencia alcista y ahora el precio está bajando y sobre el gráfico apareció un fractal verde, lo que indica el inicio de un movimiento descendente. Las líneas del indicador Alligator estaban moviéndose hacia arriba, pero justo ahora la línea verde cruzó las otras dos y todas las líneas se están moviendo hacia abajo. Por lo tanto, ambos indicadores señalan el inicio de una tendencia bajista. La situación es fiable y el precio va a bajar. ¿Ves? La estrategia es muy simple. Incluso un principiante puede manejarla. Solo tienes que esperar a que aparezca el fractal, cruzar las líneas del Alligator y abrir la señal. Más tarde te contaré sobre las reglas de la estrategia. Todas son muy importantes y te ayudarán a evitar señales falsas y aumentarán mucho la eficacia de tu trabajo. Por cierto, si eres un principiante y aún no estás familiarizado con esta plataforma, dejaré un enlace en la descripción para que te registres con un código promocional. Te dará dinero real gratis. Úsalo si quieres. Mira, el gráfico está por debajo de la línea de la señal abierta. Casi no hay fluctuaciones de precio y una situación excelente. Creo que me traerá ganancias. ¡Bingo! En el mercado hay una tendencia descendente. La señal fue precisa y mi capital ahora es de 392 dólares. No está mal, ¿verdad? Voy a encontrar más situaciones adecuadas y te contaré más detalles. Amigos, si queréis operar del mismo modo que yo y no sabéis por dónde empezar, en la descripción del vídeo dejaré un enlace a este broker y un nuevo código promocional que os va a dar dinero gratuito en vuestra cuenta. Podéis crear una cuenta, utilizar el código promocional al hacer el depósito y obtener dinero real gratuito en vuestra cuenta, que podéis utilizar en el trading. Os recomiendo hacerlo a todos ahora mismo, ya que el código todavía funciona. Yo siempre lo utilizo y os recomiendo que vosotros también lo hagáis. Encontré un gráfico que es adecuado para trabajar. La cantidad será de 392 dólares y creo que el precio va a bajar. Abro la señal. Mira, la situación es similar a la anterior. Los indicadores señalan el inicio de una tendencia descendente. Sobre el gráfico apareció un fractal verde, lo que indica el inicio de un movimiento descendente. Las líneas del indicador Alligator estaban viéndose hacia arriba, pero justo ahora la línea verde cruzó las otras dos y todas las líneas se están moviendo hacia abajo. Se cumplen ambas condiciones, la situación es fiable. Quiero hablar de inmediato sobre el error más común que cometen muchos traders principiantes. El fractal siempre debe confirmar la señal del Alligator. Por ejemplo, si el último fractal en el gráfico fuera rojo y estuviera por debajo del gráfico, entonces no abriría una señal cuando las líneas se crucen. Esta regla es muy importante, pero muchos la ignoran y sufren pérdidas. No cometas ese error. El punto de entrada confiable en la señal es sólo cuando ambos indicadores señalan un cambio en la tendencia. Al trabajar con esta combinación de indicadores utilizo un marco de tiempo de 5 minutos y un tiempo de señal de 5 minutos. Creo que esta combinación es la más efectiva. En este marco de tiempo, el gráfico se actualiza lentamente, lo que me permite analizar tranquilamente el mercado y tomar decisiones. Te recomiendo que uses estas configuraciones. Una situación tensa. El gráfico esquila cerca de la línea de la señal abierta y esta situación es posible. Pero estoy seguro de que podré obtener ganancias. Vamos a observar el gráfico detenidamente. Uff, la situación realmente fue tensa, pero el precio bajó y obtuve ganancias. Mi capital ahora es de 741 dólares. Continúo trabajando. Amigos, cada uno de vosotros puede trabajar conmigo de forma totalmente gratuita. Opero todos los días y gano dinero junto con mis seguidores. Y te puedo enseñar a ti también. Abre la descripción del vídeo y escríbame a mi telegram. Quiero unirme al equipo. Y te voy a dar las instrucciones sobre cómo ganar dinero en opciones binarias. Desde 10 hasta 500 dólares al día e incluso más. Acepto a todas las personas. Con experiencia o sin experiencia, con capital o sin dinero. Cualquier persona que esté viendo este vídeo puede trabajar conmigo y crecer. No estoy vendiendo nada ni estoy cobrando dinero a mis seguidores. Mi objetivo es crear el mejor equipo de trading y tú puedes formar parte de él de forma gratuita. Solo hay 10 sitios disponibles hoy. Escríbeme a través del enlace en la descripción. Entonces, ahora voy a romper la regla y abriré una señal en una situación inapropiada. Recuerda esto y no cometas tales errores en tu trabajo. No voy a arriesgar una gran cantidad. Me limitaré a 50 dólares. Y creo que el precio va a subir. Abro la señal. Mira, las líneas del indicador Alligator estaban bajando, pero ahora el precio está subiendo. Y la línea verde cruzó las otras dos. Todas las líneas están subiendo. Esta señal indica el comienzo de una tendencia alcista. Pero, observa atentamente los fractales. El último apareció por encima del gráfico. Es verde. Lo que indica un movimiento descendente. Así que la señal de tendencia alcista fue dada solo por un indicador. Lo que significa que no se puede abrir una señal. El precio puede comenzar a bajar. Ya hablé sobre esto. Es muy importante siempre mirar cuidadosamente los fractales. El indicador debe confirmar la señal principal. Y en este caso, rompí esa regla para mostrarte un ejemplo de un error común. Como puedes ver, el precio comenzó a bajar. La tendencia alcista no se inició. Y por lo tanto, es importante mirar cuidadosamente lo que indican los indicadores. Solo me queda esperar el cierre de la señal. Incurrí en pérdidas. El precio bajó. Pero eso es importante seguir las reglas. No cometas tales errores. Continúo trabajando. Encontré una situación adecuada. Creo que podré aumentar mi capital. La cantidad será de $691. Y abro una señal de compra. Ahora te explicaré todo. Mira, los indicadores dieron una señal de inicio de una tendencia alcista. Bajo el gráfico apareció un fractal rojo. Las líneas del indicador Alligator estaban bajando. Pero ahora el precio está subiendo y la línea verde cruzó las otras dos y todas las líneas están subiendo. Ambos indicadores dieron una señal. Lo que significa que la situación es fiable. El precio va a subir. Por cierto, en el momento de abrir una señal de compra, el gráfico debe fijarse por encima de todas las líneas del Alligator. Para una señal de venta, debajo de todas las líneas. Si observas en qué situaciones abro las señales, entenderás rápidamente. Esta regla simple permite filtrar las señales falsas del Alligator. También recomiendo a los principiantes evitar las situaciones en las que el mercado está en movimiento lateral. Es muy fácil de identificar. A menudo aparecen fractales falsos que reaccionan a las fluctuaciones de precios. Y las líneas del Alligator se cruzan constantemente entre sí. En un mercado lateral es más difícil predecir el movimiento de precios y encontrar puntos de entrada exitosos. Por lo demás, todo es simple. Te he hablado de las reglas básicas. Solo tienes que practicar un poco y estoy seguro de que pronto lo entenderás todo y comenzarás a obtener ganancias. Mira, el precio está fluctuando un poco y esta situación es posible. Por eso uso un marco de tiempo de 5 minutos. Ahora el precio debe subir por encima de la línea de la señal abierta y queda poco tiempo para el cierre de la señal. ¡Boom! Señal rentable. Así de fácil, aumenté mi capital a $1.278 dólares. ¡Buen resultado! Estoy seguro de que probarás esta estrategia y trabajarás con ella. Y con esto termino la sesión de trading. ¡Increíble sesión! Un resultado asombroso. En solo unos minutos, aumenté mi cuenta de $210 a $2.536 dólares. Tú también puedes conseguirlo. Estoy seguro. Mira el vídeo nuevamente, practica y muy pronto alcanzarás resultados increíbles. Para trabajar conmigo, escríbeme en Telegram y te agregaré de forma gratuita a nuestro canal privado. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!